La información en Mapuchito Noticias tiene que ver con un siniestro vial que se produjo en un barrio de Viedma. De acuerdo a lo que publican los colegas de Noticiasnet, dan cuenta que un inusual y aparatoso accidente ocurrió esta tarde en la calle 25 al 700 del barrio de Lavalle, cuando un conductor en estado de debilidad tumbó el utilitario Renault Kangú que manejaba, metió su vehículo en parte de una vivienda y obligó a la intervención del personal de la Comisaría 38 ante esa situación. El hecho ocurrió a las 3 de la tarde aproximadamente y en ese lugar se constató que el vehículo se encontraba dado vuelta contra un portón de ese domicilio y quien lo conducía estaba saliendo del interior por sus propios medios, según relataron los vecinos. Ya fuera del rodado, los empleados policiales tomaron conocimiento de que se trataba de una persona de 32 años y en ese momento, dicen que el hombre contestaba de mala manera y que no quiso recibir asistencia médica. Frente al cuadro de situación que se vivía en el lugar, se solicitó la presencia de inspectores de la Agencia de Seguridad Vial Municipal, quienes practicaron un test de alcoholemia ante la situación vivida en el lugar y ese test dio como resultado 2,13 gramos de alcohol por litro de sangre, con lo cual se procedió a confeccionar un acta de infracción, tomando en cuenta que la ciudad cuenta con una norma de tolerancia cero. Por otro lado, también se dieron al lugar familiares del hombre que tuvo el siniestro vial, quienes dialogaron con la propietaria del inmueble y arribaron a un acuerdo para solucionar el problema en cuestión ante la presencia del vehículo, repetimos, volcado, habiendo embestido parte del domicilio de esta familia.